En estos presupuestos, el Partido Popular planteaba un catálogo de gastos en el que se olvidaba, desde nuestro punto de vista, de los barrios y de los núcleos de población de nuestro municipio. No recogían inversiones singulares en barrios como las Lomas de Rame, los Narejos y el casco histórico de nuestro municipio, a pesar de que los vecinos de esta zona los demandaban. Ustedes no han tenido en cuenta zonas tan amplias como la urbanización La Dorada. No habían tenido en cuenta invertir en la feria y en mantener el patrimonio histórico municipal que es tan importante para los alcáceres. Ustedes planteaban una inversión de un total de 700.000 euros en un presupuesto de 20 millones de euros. Estamos hablando de que ustedes presupuestaban inversiones por valor de 100.000 euros menos que en el ejercicio anterior. Y ante eso, y ante lo que ustedes publican todos los días en redes sociales y en cualquier lado, nosotros nos preguntamos cómo una gestión que tiene superávit por todos lados, que nadamos en abundancia. Ustedes solo recogen 700.000 euros en inversiones, cuando realmente esas inversiones son las que nos van a salvar del inmovilismo que sufren los alcáceres en los últimos tiempos. Lo cierto y verdad es que un proyecto como ese, el PSOE, se propuso trabajarlo con seriedad y responsabilidad, realizando modificaciones a su documento en las casas partidas que podíamos, porque muchas ya estaban utilizadas, para proponer inversiones que no son una genialidad del PSOE, sino el fruto de mucho trabajo de semanas y semanas con los vecinos de los alcáceres. Fueron las enmiendas y modificaciones que presentamos en la comisión informativa y que nos fueron aprobadas en un principio en su totalidad. Fueron enmiendas como las que paso a leer textualmente. Enmienda número uno, reducíamos la partida presupuestaria de gratificaciones en 130.000 euros y destinábamos esa cantidad a aumentar la subvención de la comparsa Universo, que era la única que se veía perjudicada, con un 50% menos de recorte por su parte, y le aumentábamos 2.000 euros hasta situarla en 5.000. También destinábamos 10.000 euros a la Concejalía de Educación para el mantenimiento de los centros educativos. Por primera vez, la asociación o el club de padres de los alcáceres cobrará una subvención de este ayuntamiento gracias a una propuesta del Partido Socialista, 2.500 euros, uno de los pocos clubes que no reciben subvención de este ayuntamiento. Destinábamos 15.000 euros a la reparación y arreglo del centro cívico de los Narejos, que hoy tiene un Estado, y permítanme la expresión, un tanto lamentable. Hace falta inversión. También, por primera vez, la asociación de comerciantes de los alcáceres, la única asociación de comerciantes de los alcáceres, a pesar de que a ustedes eso les pesa, van a recibir 3.000 euros. Por supuesto, también habíamos fijado en la feria. Y gracias a nuestra enmienda y a la aprobación del resto de concejales, si se aprueba el presupuesto, la feria y el casco urbano recibirán 94.500 euros. Y, por supuesto, no podíamos dejar de lado los parques caninos tras aprobar en el anterior pleno una propuesta del PSOE de poner en marcha parques caninos. Le hemos destinado 3.000 euros. La segunda enmienda, nosotros eliminábamos la partida que ustedes habían creado de Concejalía de Cultura y Juventud, y habían dotado de 180.542, sin saber muy bien por qué. Y nosotros abríamos cuatro partidas. La primera es la Concejalía de Juventud, con 50.000 euros, 5.000 euros más de lo que presupuestaron ustedes en el año anterior. Concejalía de Cultura, 50.000 euros, 5.000 euros más de lo que habían presupuestado en el 2015. Además, destinábamos 60.000 euros a inversión, a la construcción de un centro cívico de las Lomas de Rame, para dar respuesta a una de las demandas históricas de estos vecinos. Y, por supuesto, también no podíamos dejarnos fuera el mantenimiento de la masa romana con 20.542 euros. La enmienda número 3 que presentó el Partido Socialista rebajaba la partida de productividad de 60.000 euros. Y destinaba esos 60.000 euros a una de las zonas que hoy tiene, permítanme la expresión, un peor aspecto. Y es la terminación del centro cívico de La Dorada, para solucionar justamente ese problema. 60.000 euros para terminar el centro cívico o el centro municipal, que está situado y sin terminar, en la urbanización La Dorada. La enmienda número 4 y última. Nosotros retirábamos 45.000 euros de la Concejalía de Festejo y lo destinábamos a reparar y adecuar el centro de estancia diurna de nuestros mayores con 20.000 euros. En principio, nosotros queríamos destinar 5.000 euros más a la subvención que recibe Cáritas, pero la comisión acordó, por consenso, destinar esos 5.000 euros a la Asociación contra el Cáncer de los Alcáceres. Y, por último, propusimos incrementar la partida de promoción turística con 20.000 euros, porque, lógicamente, nos parecía insuficiente los 4.402 euros que ustedes destinaban a promoción turística, justamente en un municipio donde el turismo es el motor económico.